Buenas tardes, nuestro programa de participación estudiantil pertenece al campo de acción Convivencia con el tema Vamos a Divertirnos. La misión de nuestro proyecto es mejorar la autoestima de los niños que se encuentran hospitalizados a través de los dos didácticos. Cuando nosotros asistimos al IES, que es el lugar en donde trabajamos, nos encontramos con niños recién nacidos y con niños que ya se están siendo más edad. A nosotros felices porque ya al día siguiente se iban a ir a la diaria y otros felices porque aún no sabían qué enfermedad estaban padeciendo. Cuando los niños eran tímidos, nosotros hablábamos con las mamás de nuestro proyecto Maja Profundo y ellas pensaban que les gustaba el proyecto del gobierno que nos gustaba de nosotros, ya que en la actualidad no se ve a una generación de estudiantes conviviendo con niños pequeños. Entonces, también lo que me gustó de esto fue que cuando fuimos al IES no nos dejaron pasar comida. ¿Por qué? Porque a través de estas se pasan virus y bacterias. ¡Qué lindo!